en esta lección vamos a continuar revisando otro plugin para construir formularios en wordpress esta vez vamos a revisar el plugin de happy forms lo tenemos aquí disponible en el repositorio de wordpress es un plugin que tiene funcionalidad gratuita y parte funcionalidad de pago pero con la funcionalidad gratuita podemos hacer al menos los formularios más básicos que necesitamos como formularios de contacto aquí tenemos la documentación y si ahora nos vamos aquí a nuestro sitio web de ejemplo vamos a ir a plugins añadir nuevo y vamos a buscar simplemente aquí el texto de happy forms buscamos entonces ubicamos el plugin que es este vamos a darle instalar y luego lo vamos a activar le damos activar y entonces tras activarlo vamos a ver que aquí en el menú me aparece una nueva opción que es formularios me parece esta pantalla de bienvenida y por defecto veo que me está creando un formulario de ejemplo que lo tenemos aquí este es el shortcode que me crea que lo puedo utilizar posteriormente tiene la opción para copiar al portapapeles incluso vamos a editar este formulario para adaptarlo a nuestras necesidades entonces vamos a ingresar aquí y vamos a ver que la construcción del formulario es bastante similar a la pantalla de configuración de temas vemos aquí en la parte izquierda todas las opciones y en la parte derecha el resultado de lo que modifique aquí entonces por defecto está la opción de maquetar como veo aquí aquí tengo la pantalla de edición del formulario bueno necesitamos cambiar el nombre por ejemplo voy a reducir un poco esto para que se pueda ver entonces podemos cambiar el nombre vamos a colocar darle acá formulario de contacto luego vamos a cambiar los otros campos bueno voy a agrandar un poco esto en este caso está pidiéndome el nombre y el apellido si selecciono el nombre por ejemplo voy a ver que el nombre es un campo requerido no tiene ningún texto de ejemplo hay algo interesante aquí que me permite diseñar que puedo hacer que los campos ocupen un determinado ancho en este caso la mitad entonces apellido también tendrá la mitad y de esa forma se ve en dos columnas esto es algo interesante para mi formulario de contacto si necesito el nombre y apellidos pero no necesito este campo de aquí entonces vamos a seleccionarlo nos dirigimos al final y aquí tenemos una opción para eliminarlo una vez eliminado bueno acá me pregunta otro campo de cuál es tu edad este tampoco me interesa así que voy a seleccionarlo no necesito cajas de selección en este formulario de contacto así que simplemente voy a eliminar esto entonces tengo nombre apellido mensaje tal vez me falta colocar algo del correo vamos a añadir un nuevo campo que es sea de correo dirección de correo electrónico como veo aquí cuando añado un nuevo campo aparece esta opción esta sección en donde aparecen varios campos adicionales evidentemente el plugin alguno de ellos alguno de estos campos solamente están disponibles en la versión de pago entonces en la versión gratuita tengo solamente los más básicos pero sí que tengo correo electrónico así que voy a seleccionarlo aquí le doy la etiqueta que va a ser correo el texto de ejemplo es como si fuese un placeholder vamos a verlo por ejemplo acá ingresa tu correo tengo allí es un campo requerido va a ocupar el ancho completo así que no hay problema le damos entonces que ya está añadido si quisiera reposicionar esto tendría que hacerlo aquí en la parte izquierda entonces simplemente moviendo esto lo puedo hacer tal como ahí bueno ahí moví equivocadamente debería haberlo movido aquí debajo de apellidos entonces tengo el nombre el apellido correo mensaje tal vez puedo agregar uno de asunto vamos a añadir rápidamente uno de asunto es una respuesta corta en realidad es un campo de texto simple le vamos a colocar aquí asunto sin embargo el asunto va a ser opcional entonces no requiero respuesta obligatoria vamos a dejarlo así el asunto aparecido debajo del mensaje así que simplemente vamos a reposicionar el asunto y lo vamos a colocar debajo del correo por ejemplo bien y ya tenemos nuestro formulario básico tal vez aquí podemos agregar un checkbox para añadir términos y condiciones bueno lo hacemos de la misma forma vamos a ver si tenemos disponible ese campo aquí hay uno que dice selección múltiple vamos a agregar este entonces acá le vamos a colocar términos luego vamos a elegir aquí la opción aceptar los términos y condiciones y básicamente sería esto es un campo que se requiere respuesta posiblemente para agregar el enlace ya que aquí no me permite código html si intento colocar por ejemplo código html voy a ver que no no será posible aparecerá de esta forma entonces no es posible tendría que colocar posiblemente algún campo adicional aquí debajo de momento lo vamos a dejar así vamos a simplemente dejarlo así le damos actualizar para seguir viendo qué más posibilidades hay bueno voy a minimizar esto en la versión de pago me parece que si tiene un campo para esto explícitamente que lo aparece aquí deshabilitado vamos a buscar la opción de consentimiento aquí está tendría que actualizar el plugin para obtener esa opción pues vamos a dejarlo así de momento y con esto ya tendría mi formulario construido entonces bueno guardé aquí los cambios vamos a cerrar esto y vamos a ver cómo lo insertamos en nuestra página bien acá nos aparece un mensaje para que nos indica cómo podemos insertarlo podemos insertarlo a través de un bloque de boot en ver o podemos utilizar un widget incluso adicional al shortcode que muestra aquí pues vamos a dirigirnos a las páginas aquí en páginas todas las páginas tengo mi página de contacto voy a ingresar y desde aquí pues voy a buscar un bloque llamado formularios que es este selecciono el formulario y ya aparecerá aquí automáticamente tal como lo veo aquí aparecerá el formulario que he diseñado le damos actualizar y entonces regresamos nuevamente aquí vamos a ir al front end de nuestro sitio para ver cómo se ve esto cargamos el front end nos vamos aquí a contacto y desde aquí ya aparece nuestro formulario de contacto evidentemente puedo hacer más ajustes por ejemplo cambiar el diseño vamos a ver aquí nuevamente en formularios todos los formularios tengo la opción de cambiar el diseño de este formulario aquí en lo que es estilo entonces en lo que es estilo por ejemplo tengo para el título para las etiquetas para los desplegables vamos a realizar algo sencillo para el botón por ejemplo este es el botón aquí tenemos los colores para darle un poco más un aspecto diferente por ejemplo este ahí se puede notar puedo alinear el texto puedo establecer negrita etcétera entonces puedo hacer algunos cambios para cada uno de esos elementos le vamos a actualizar y si ahora volvemos acá al front end de nuestro sitio web y refrescamos vamos a ver que el botón ya ha cambiado su aspecto por cada formulario tengo opciones de configuración también bueno ya habíamos visto maquetar y estilo vamos a ver configuración desde aquí puedo hacer algunas configuraciones por ejemplo para mostrar mensajes en realidad por defecto se muestra un mensaje puedo redirigir también a un sitio web diferente cuando se hace el envío bueno en este caso no me permite en esta versión tendría contener la versión de pago vamos a dejarlo por defecto luego en la opción de correo electrónico puedo hacer algunos cambios si es que necesito por ejemplo a quien va a enviarse ese mensaje de aviso el nombre del sitio los textos del mensaje y están traducidos pero puedes realizar algunos cambios los que las traducciones de los mensajes cuando el formulario se envía correctamente por ejemplo acá está en inglés podemos cambiarlo tu mensaje se envió correctamente por ejemplo y así puedo seguir cambiando estos textos puedo cambiar el texto del botón etcétera vamos a darle actualizar y vamos a realizar ahora una prueba de envío vamos a refrescar aquí entonces colocó los datos de ejemplo bien he colocado datos de ejemplo para probar el formulario y bueno voy a aceptar los términos y condiciones y le damos a enviar y desde aquí ya nos aparecerá el mensaje que se envió correctamente entonces debería haber llegado un correo lamentablemente la versión gratuita del plugin no me guarda los datos en la base de datos y trato de acceder aquí a actividad voy a ver que me sugiere que pruebe el plugin en 14 días y no no me permite trabajar con esta opción de actividad ni de integraciones ni de ajustes es decir solamente como versión gratuita tiene la opción básica de construcción del formulario con algunos campos básicos y el envío de correos en algunos casos podría servir este plugin si es que quieren construir algún formulario de contacto básico de manera simple y si quieren funcionalidad adicional tendrían que evaluar al menos con este plugin tener la versión de pago